¿Qué es la Copa América? Es interesante, es bonita, saber que hay jugadores que pueden pelear un puesto en esta selección es muy bueno para uno mismo que siempre quiere lo mejor, trabajar y crecer de la mejor forma para cuando le toque otra vez aprovechar. Haciendo el balance de la temporada en Italia, ¿cómo lo tomó usted? Bueno, yo creo que se empezó de la mejor forma a nivel grupal, como equipo, buscamos un objetivo el cual se nos salió de las manos, que era la Champions, y luego individualmente a lo mejor hubieron cualquier cosa por ahí que no fue bien, pero la idea es crecer todos los días, mejorar y ahora pensar en la selección. Jason, ¿cuáles son las fortalezas de Estados Unidos? Bueno, ustedes ya lo han visto, yo creo que son jugadores que físicamente son muy fuertes, que ahora mismo han crecido muchísimo como selección y de cual hay que tener cuidado. ¿De Paraguay? Obviamente Paraguay, ustedes lo conocen, teóricamente es un equipo fuertísimo, mucha garra, con mucho entusiasmo, pero bueno, hay que estar preparado. ¿Y Costa Rica? Bueno, Costa Rica hizo un excelente mundial anteriormente, saben los jugadores que tiene y pues como todos los partidos hay que prepararlos de la mejor forma. ¿Y Colombia? Bueno, Colombia pensando en su selección, en trabajar para todos los partidos, obviamente paso a paso que es lo que queremos y con la mentalidad ganadora que siempre queremos. ¿Y la fortaleza de nosotros cuál es? Entonces, yo creo que la familia que tenemos va a trabajar, va a hacer las cosas de la mejor forma y buscar los coches como sea. ¿Cómo miran ustedes la llegada de siete jugadores que están en el equipo preolímpico? Bueno, es importante tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Vienen jugadores con, yo creo que son sueños como estamos nosotros, con mucha ambición, mucha mentalidad ganadora y eso yo creo que para la selección es importantísimo. ¿Les está pidiendo algo diferente, Pekerman, en este nuevo proceso, si se puede llamar así, después de terminar la Copa América y lo que pasó en las eliminatorias? No, obviamente la selección está, yo creo que reuniendo a los jugadores apenas, es el primer entreno yo creo que juntos, pero bueno, esperemos las decisiones de él, la vida que tenga y esperar a atacarlas de la mejor forma. ¿Qué es cierto? ¿Hay posibilidades de irse a la liga a premiar Jason? No, obviamente la verdad que hay muchos rumores, pero mi mentalidad ahora mismo está en la selección, yo creo que dejar a un lado lo que es el club, pensar en la Copa América y trabajar para ellos. Pero de todo eso que se menciona, que están viendo 18 millones de euros, que hay posibilidades muy importantes con equipos grandes de Inglaterra. No, la verdad pues yo te diría que no sé nada, en realidad obviamente son rumores que se escuchan, pero como te digo, pensar ahora mismo en la selección y trabajar para lo que se viene. Por ahí decía Iván Ramiro que usted, a pesar de que tenga muchas ofertas, debería continuar en el Inter, ¿qué piensa de esas palabras de Iván Ramiro Córdoba? Bueno, es un pensamiento de, yo creo que es una leyenda de nuestro país y del Inter, siempre he ido agradecido con sus halagos, obviamente lo tengo muy cerca, lo veo muy de seguido y yo creo que es un ejemplo a seguir. Y bueno, Iván Ramiro hizo una buena carrera en el Inter, esperemos de que ella hizo nada de su carrera y termine la mejor forma. ¿Piensa que después de los dos últimos partidos, el triunfo ante Bolivia y Ecuador, se ha vuelto a tomar ese nivel que necesita el equipo colombiano para pelear, por ejemplo, la Copa América? Sí, obviamente yo creo que la selección es importante que cuando se gane se vuelva al anime, ¿no? Son dos partidos importantes que ganamos, nos han dado yo creo que una alegría importantísima, no solo a nosotros, sino al país para que crea y obviamente enfrentar la Copa América de lo mejor. Y para terminar, ¿tenemos equipo para ser campeón? Dios mediante trabajaremos para eso, obviamente tenemos un equipo para pelear y buscaremos lo que queremos. Jason, muchas gracias. Gracias.